Si como dice una vieja canción, este es el último brindis de un bohemio por una reina No sientas pena por mí, ya encontraré dónde ir, por una herida más en el alma no voy a morir Tú que eres nido de sedas blancas y yo soy ave de vuelo libre que encuentra hogar a alguien en cualquier cielo Voy a esa puerta a cruzar, voy a empezar a olvidar, conozco el remedio perfecto que cubre este mal Tengo amigos en las cantinas donde frente a los pasos se acordan los días, se olvida el fracaso Hay hombros donde llorarte y tragos para olvidarte Tengo amigos en las cantinas que comprenden la vida, que no hacen preguntas ni remueven la herida Ahí se llora de alegría, ahí se ríe de dolor Tú que eres nido de sedas blancas y yo soy ave de vuelo libre Que encuentro hogar a alguien en cualquier cielo Voy a esa puerta a cruzar, voy a empezar a olvidar Conozco el remedio perfecto que cubre este mal Tengo amigos en las cantinas donde frente a los pasos se acordan los días, se olvida el fracaso Hay hombros donde llorarte y tragos para olvidarte Tengo amigos en las cantinas que comprenden la vida, que no hacen preguntas ni remueven la herida Ahí se llorarte y tragos para olvidarte Ahí se llora de alegría, ahí se ríe de dolor Tengo amigos en las cantinas donde frente a los pasos se acordan los días, se olvida el fracaso Hay hombros donde llorarte y tragos para olvidarte Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de adeveras Que difícil tener que dejarte, sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar con los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas Esperemos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni te abres de frente Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar con los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Ya no quiero más mentiras, ya no quiero que me pierdas Que me digas que me quieres, que me extrañas y después que siempre no O me cumples o te largas y te digo esa palabra porque ya me tienes harto Y porque no encontré otra peor Pensarás que estoy tomado porque de pronto he cambiado Y aunque tú no me lo creas, me vas a felicitar Ven y empaca tus maletas, saca pronto la libreta Y toma nota de la parte a donde te voy a mandar Te me vas a mentir a la calle, a quien quieras pero a mi ya no Ya no pienso seguirte aguantando y no quieres que vuelvas ya mi corazón Te me vas a mentir a la calle, conmigo ya todo se acabo Y no intentes volver a engañarme, ya no creo en nadie, menos en tu amor Y recuerdo que decías que sin mi te morirías Que era el único y primero que entraba en tu corazón ¿Cómo era que te creía si todo el mundo sabía que conmigo tú jugabas antes pero ahora ya no? Te me vas a mentir a la calle, a quien quieras pero a mi ya no Ya no pienso seguirte aguantando y no quieres que vuelvas ya mi corazón Te me vas a mentir a la calle, conmigo ya todo se acabo Y no intentes volver a engañarme, ya no creo en nadie, menos en tu amor La conocí en la plaza Ayer por la mañana, yo vendo recuerditos para las parejas que por allí van Era como una diosa y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan Pidió una medallita con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mi, pues se la regalé Se ve bien en su pecho, le dije sin derecho Porque se fue enojada y no me dijo nada, creo que la regué Era del signo Libra Ay, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira, dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura, ay, la medalla miré Estoy arrepentido de haberla confundido Porque le dio un regalo que aunque no lo quiera fantasía es Hizo bien en tirarlo Hizo bien en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde, más me va a doler Era del signo Libra Era del signo Libra Ay, la que yo quise ayer Era del signo Libra Ay, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira, dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura, ay, la medalla miré Era del signo Libra, ay, la que yo quise ayer Era del signo Libra, ay, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira, dígale que ayer yo me quedé llorando La puerta se cerró y tú te fuiste Llorando me quedé, me quedé triste En el lugar en que antes tú estuvieras Solo quedaba un mundo de tinieblas Nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho 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 Nunca comprenderé Porque lo hiciste Porque lo hiciste Y me quedé en mi lecho 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 Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Si no lloraron papá Papá de acuerdo de ella Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis callaron De mis manos sin fuerza De mis manos sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor La conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo Yo vendo recuerditos Para las parejas Que por allí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar De alguien que se conforma De alguien que se conforma Con lo que le da Pide una medallita Con el signo del IVA Y yo queriendo Que ella se fijara en mi Pues se la regale Se ve bien Se ve bien en su pecho Que dije sin derecho Porque se fue enojada Y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo Libra Ay, la que yo quise ayer Era del signo Libra Ay, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer La mira, dígale Que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura Ay, la medalla miré Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le di un regalo Que aunque no lo quiera La fantasía es Y eso viene en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del signo Libra Ay, la que yo quise ayer Era del signo Libra Era del signo Libra Ay, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer La mira, dígale Que ayer Que ayer Que ayer Que ayer Que ayer Que era del signo Libra Era del signo Libra Ay, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer La mina díganle que ayer yo me quedé llorando Pues dentro de la basura la medalla miré Era del signo libre la que yo quise bien Tú no sabes cuánto sufro sin tu amor Porque tienes quien te quiera Tú no sabes la tristeza que hay en mí En mí fuiste la primera Y la última que quise pues jamás Volveré a querer así Porque todo mi cariño lo dejé En los besos que te di Tú no sabes pero yo te lo diré Eres mala de a de veras Y te juro desde ahora no volver A meterme con cualquiera Tú no sabes cuánto sufro sin tu amor Porque tienes quien te quiera Tú no sabes la tristeza que hay en mí En mí fuiste la primera Y la última que quise pues jamás Volveré a querer así Porque todo mi cariño lo dejé En los besos que te di Tú no sabes pero yo te lo diré Eres mala de a de veras Eres mala de a de veras Y te juro desde ahora no volver A meterme con cualquiera A meterme con cualquiera Ya me acabé dos cartones Tomé tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene el burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llega el olvido No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Mientras yo me muero Tiene lo prohibido No puedo echar sus besos Al olvido No me puedo escapar de usted Consciente de que tengo un enemigo Aquel con quien comparto su cariño Más me pierdo por su querer De mi se siente enamorada El hombre con quien vive acostumbrada Tiene que comprender Tiene que comprender Que tiene dos amores a la vez El mío porque vive usted con él Y al otro está matando Por su porte de infiel Señora enamorada Señora enamorada Yo sé que está casada Y no me importa con quien De día a sus amores Se duerme en mi almohada Y de noche con él No debe compartirse Tendrá que decidirse La balanza del querer Teniendo dos amores Prefiere la costumbre O conmigo amanecer Señora enamorada Yo sé que está casada Yo sé que está casada Y no me importa con quien De día a sus amores Se duerme en mi almohada Y de noche con él No debe compartirse Tendrá que decidirse En la balanza del querer Teniendo dos amores Teniendo dos amores Prefiere la costumbre O conmigo amanecer En la balanza del querer Tendrá que decidir En la balanza del querer En la balanza del querer Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.